Buenos días chicas, aquí comenzamos este día con un rico y delicioso vego Juguito por acá y un té Por acá mi Damaris me acompaña, ella está con un pancake Y pues bueno, provechito Por acá está el pancake de Mateo pero no quiere comer Él se siente más enfermito, Damaris ya va saliendo Pero bueno, provecho Miren chicas, aquí ando preparando unas largas Y las voy a estar haciendo con este guisadito de papa que hice Con este chile, ¿cómo se llama? Lo hice en rajitas, chile para rellenar yo le digo Pero lo hice en rajitas para ponerle a las largas Que por acá están, miren Miren, se está inflando esa También puse frijoles Y por acá voy a estar haciendo más Estas se las pueden comer así solitas Pero, ahorita la voy a estar haciendo dos de chero Y este guisadito de papa ya quedó, miren Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nosotros vinimos a la tienda Por acá mi Damaris que me acompaña Todavía está enfermita, chicas, pero tenía que venir conmigo Se nos presentó una emergencia y pues tiene que venir conmigo ella Así que pues, Chava se quedó en la casa con Mateito Ahorita regresamos Y pues vamos aquí a la tienda Si no encontramos aquí vamos a ir a la otra Miren chicas, trajeron nuevas sombrillas Mira amor, aquí está la que queríamos Esta 50 dólares No ves Y hay de las De las florecitas de tulipanes, miren Segunda parada Aquí a las 10 Miren el día está bien bonito y en la soleado Hoy por acá Dominguito rico Dominguito de estar en casa Sin salir Miren las conejas La conejita y el conejito Ay, qué bonitos Mira, aquí hay faldas Pero no Faldas para mi suegra Pero no Miren, también tienen ropa Camisas Blusitas bien bonitas, miren Hay leggings también Ok A lo que nos truje A lo que nos truje Chanchas Aquí voy a agarrar una leche chicas Porque se me olvidó en la otra tienda Por allá mi princesa Que anda queriendo un Gatorade Diga, ¿cuál agarras? ¿Cuál? ¿Veis? Esta Chicas, por acá andamos En el jardín Andamos cortando el sacatito Porque Chava va a sembrar ya El maíz Para que nos den Pues elotitos Como Los años atrás Que ustedes han visto Nuestros elotes Este Y pues queremos salir Por acá para afuera Para distraernos un ratito Odio ahorita Mi comadre que nos trajo Polvitos de vitamina C Para tomar en agua Porque también Ella está enferma ahorita Es que anda Si, vieron chicas Se anda enfermando Todo el mundo Esperemos que no nos enfermemos Yo y Chava Pero acá andamos Quitando El sacatito Cortado Marmed Al 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 Habm Al 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 Vamos a la playa Ya se limpiaron estos, miren Pero ya no vamos a alcanzar A limpiar los demás porque Shaba ya se va Y yo para ser acá sola como que no Voy a ir a ver a mi niño Que está allá acostadito Y Shaba se va a sus prácticas del viacruces Miren a mi enferma Ya está mejor, miren ya está mejor Se siente frozen Aquí le voy a preparar un café a Shaba Porque quiere un cafecito Yo por acá Tengo mi vaso con agua Le voy a poner un sobrecito De estos que me trajo mi comadre De fresa Miren De vitamina C Le voy a poner dos porque es mucha agua Yo un sobrecito de estos lo pongo en la botellita de agua Que uno compra así como las rejitas de agua en Costco O las cajas de agua en Costco No sé como las conozcan como cajas o rejas Yo las conozco como rejas de agua Este, pues sí A esas botellitas yo le pongo un sobrecito Pero como tengo bastante agua Le voy a poner dos sobres Miren hace ratito que vamos a la tienda Compré este Para checar la temperatura a Mateito Porque con este pues no batallamos mucho Y con el otro que se pone debajo de la lengua O debajo del bracito Si batallamos un poco Pero lo otro que tenemos Que se pone debajo de la lengua Es para la Maris Ya lo vamos a dejar para ella Y este va a ser para Mateito Aunque también este pues Para la Maris De verdad porque este Porque este nada más se pone así No se pone pegado A la frente Sino que tiene uno que tener como Una poquita distancia Para que Para que se cheque la temperatura Como aquí miren Como ahí Así Con un poquito de distancia Para Para checar la temperatura Y pues Con ese Se lo estamos checando ahorita a Mateo Mateito trae una tos Bien fuerte Y también de Maris Pero de Maris ya no tanto Hola, hola ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo amanecieron chicas? Por acá nosotros Estamos sobreviviendo todavía No nos hemos enfermado Amanecimos bien Gracias a Dios Ahorita Me levanté O sea, levanta la de Maris Porque la voy a llevar a la escuela Mateito no va a ir a la escuela Pero de Maris sí Entonces suelta Ella se está arreglando Yo estoy aquí en la cocina Porque le voy a hacer un té de orégano Para ella y para mí Y también para Mateo Pero Mateito pues sigue durmiendo Ya ahorita que lleve a Maris Lo despierto para llevármelo Pero no lo voy a dejar a él Nada más Maris va a ir Este té ya estuvo Entonces pues sí chicas Yo me voy a ir así con mi bata Porque pues no me voy a bajar Nada más voy a dejar a Maris Y me regreso Ya al ratito que llegue Y que desayunemos con Mateito Si quiere desayunar Pues me arreglo Porque el día de hoy Voy a poner mi decoración Para primavera Este Y pues sí Eso es lo que quiero hacer chicas Porque Desde El día jueves Lo quería hacer Pero ese día Maris pues se enfermó Y no fue a la escuela El viernes Traía como que La intención de hacerlo Y no pude Por estar cuidando a mi damaris El viernes Pues se enfermó Mateo No pude Y también estuvo Mateito Pues ahí malito El sábado Mateo malísimo Ahí tirado En la sala Sin levantarse Sin comer No pude tampoco Ayer quería Como que decorar Pero no Tampoco chicas Porque Mateito también El día de ayer estuvo Nada más ahí acostado Tiene dos días Mateito Acostado en la sala Sin comer Nada más toma Sus lechitas Sus vitaminas Pero Nada más No quiere comer Comida No quiere ni sus panques Ni nada Así que pues bueno Este Pues sí No pude Como les comento Traía la intención De hacerlo desde varios días atrás Pero pues se enfermaron los niños Entonces pues no pude Pero Más vale tarde que nunca ¿No? Así que pues el día de hoy Lo voy a hacer Es algo muy sencillito Pero Quiero darle ese toque De primavera A mi casita Para que no se vea Así pelona Sola Como está ahorita Y pues sí Entonces pues Lo voy a estar haciendo Chicas Al ratito Salud chicas Con un batido De papaya Bueno chicas Pues ya hace ratito Que me tomé Mi Mi licuado Mi batido De papaya Este Después de eso Me puse A recoger un poquito A trapear el piso Con cloro Porque ya saben ustedes Que tenemos pues Enfermitos Aquí en la casa Entonces pues Me pongo A desinfectar El aire Con el Aison Para desinfectar Y Después me puse Pues a trapear El piso Con cloro Chicas Entonces pues ya quedó Limpiecita la casa Por acá está mi mateito Miren Por ahí le puse Su platito Para ver si quiere comer Pero no quiere comer ahorita Espero que ya más al ratito Pueda comer Y por allá tiene Su licuado Allá en la mesita El licuado Y tiene agua Le puse hace ratito El té Pero no quería el té Entonces le puse agua Porque agua Se está tomando bastante Como que se siente deshidratado No sé chicas Pero Pero lo bueno Que se está tomando Bastante agua Entonces pues Ahorita como les digo Ya recogí Voy a dejar a Mateito allí Pero voy a ponerle La funda Al cojín Esas fundas que compré Porque voy a ver Si puedo poner también Los cuadros allá Quitando aquellos No sé si los puedo poner Pero pues bueno Quiero poner mi decoración El día de hoy Y este Miren por acá Ya sé que Ese Pues ese arreglo Estas flores Que son de cherry blossom Están bien bonitas Estas florecitas Y este Jarrón Pues yo ya lo tenía Desde hace mucho tiempo Y por acá Tengo la coronita Que voy a poner Allá afuera En la puerta Por acá tengo La demás decoración Que voy a estar viendo Ahorita A ver qué es Lo que voy a estar Poniendo Porque pues vean Ya está la caja Súper llena de decoración Y es pura De primavera De pascua Entonces pues voy a ver A ver qué pongo Para Que se vea bonita Mi casa Y no se vea Así como se ve ahorita Súper sola Sin nada De decoración Así Vacía pues Yo la veo vacía Sin decoración Sin nada Miren Todo vacío Por allá Este les muestro Que mis pestañas Chicas Ya pasa De ocho días Yo creo que ya Voy a cumplir Quince días Sí Quince días Con ellas Desde que me las puse Cuando iba a ir a la nieve Esta vez Que fuimos con nuestros vecinos Pero miren Siguen intactas Esta vez me las puse Diferente Y como que Me están durando Un poquito más No sé Pero bueno Esta vez no le puse Como que mucho glue A la pestañita Que me estaba poniendo Porque nada más me puse El glue El pegamento En la pestaña mía Y agarré Y agarré la pestañita Y me la puse Antes le pongo Un poquito de pegamento A la pestaña Para ponérmela En esta ocasión No Pero igual te puede durar O no ¿Verdad? Pero pues Me gustó de esta forma Bueno también de la otra forma Me gusta Pero me gustó de esta forma Ya que Pues me han durado bastante Miren Así que Voy a sacar la decoración Chicas Y ahorita Vamos a A poner esta cajita bonita Así llena de flores De huevitos De conejitos Y pues manos a la obra Manos a la obra Porque Al resto voy a hacer Una sopita aguadita Para mis enfermitos Porque ahora Así como decía mi papá Esa sopa Es para los enfermos Y voy a hacer Una sopa de semillita De lemón De semillita Y voy a hacer Una sopa de semilla De melón Para mis Criaturitas Que están enfermitos Así que bueno Voy a sacar la decoración Tengo un cuadro Tan bonito Con el conejito Que lo compré El año pasado Por acá está Miren Lo compré En walmart Y lo voy a poner Nuevamente Ahí en la mesita Del resididor Ahí va a ir Ese cuadrito Porque ahí me gusta Como es que se ve Entonces pues Chicas Así que déjenme Sacar las cosas Y ahorita les muestro A ver que es lo que voy a estar Poniendo Y pues miren chicas Aquí está mi decoración Estos arbolitos De limón Yo los compré El año pasado Y los quería Utilizar en este año 2024 Y pues aquí están Miren Los acabo de sacar De la bolsa Están súper bonitos Me encantan Los limoncitos Están bien bonitos También estas florecitas De tulipanes Estas florecitas Me las mandó Temo También el año pasado Y son blancas Y rositas Miren También los voy a estar Poniendo Por acá está el cuadrito Que compré yo En Walmart El año pasado Miren Está bien bonito Y pues por acá Tengo unas florecitas Que no sé si Las voy a estar Utilizando Pero por allá Tengo más Decoración Ya que si me hace falta Pues saco más Pero como les había comentado No quiero poner mucho Quiero poner las cosas Que compré Por acá están Quiero poner ese conejito Bueno esta conejita Aquí están Estos contenedores Quiero poner los cuadros Y ese cojín hermoso Que se va a ir Para mi habitación Voy a ver si Encuentro otro bonito Para la habitación De Damaris Pero bueno Este Por acá tengo esta conejita Que me gusta mucho también Siempre la pongo Y pues hay que Utilizar las cosas Que uno tiene chicas ¿Verdad? La coronita aquella Que también me gustó muchísimo Que también me la envió Temo Si no me equivoco Y bueno Si Esta jabonera Que la voy a poner allá Y pues bueno chicas Ahorita voy a ver Si saco más de ahí O no Voy a poner Este salerito Nada más Voy a estar Utilizando este Y el otro Lo voy a guardar Porque no quiero Pues ahorita chicas Quiero comentarles Ahorita Déjenme decirles Déjenme las volteo Les digo Que no voy a estar Utilizando el otro Porque ahorita chicas Yo ya tengo Una semana Y por fin Logré una semana Sin tomar café Y pues No voy a estar Utilizando el otro Porque si lo utilizaría Pues le pusiera Canelita Al conejito Para el cafecito Pero como no estoy Tomando café Este Tengo Una meta Una meta No de mucho tiempo Chicas Porque si quiero Tomar mi café Pero Este Me puse una meta De no tomar café Hasta que Nos vayamos A los estudios universales Son unos cuantos días Chicas Pero quiero Este Tener fuerza de voluntad De no tomar café Entonces por eso Dije Me voy a proponer A no tomar café Hasta que nos vayamos A los estudios universales Y pues ya falta poco Para irnos a los estudios universales Pero pues ya Tengo una semana Sin tomar café Así que pues Este conejito Con canela Se va a guardar Para el otro año Y nada más Vamos a poner ese con sal Así que pues bueno Manos a la obra Para poner la casa bonita Con colores Rosita Con flores Con conejitos Bueno Con todos los colores Porque Como pueden ver Hay de todos los colores Este No hay mucho 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 azul Pero Pues yo quería Traerme los cuadros Chicas Porque a mí me gustan Los cuadros Porque tienen flores Y es pues un florero ¿No? Es un florero Con florecitas Y tiene la base azul Me encantó Miren Aquí están Por si se perdieron Aquel video Donde les mostré Mis compritas Aquí están Los cuadritos Muy bonitos Y me encantó mucho Porque como tiene flores Dije Perfectos Para esta primavera Así que ahorita Voy a ver Híjole No sé si vaya a poder Poner Miren chicas Fui a sacar Este huevito Que le hace falta La pila No tengo Pilas De las que van aquí Pero este Alumbra bien bonito Se ve bien bonito Y voy a ver Si lo puedo poner En un lado Por acá tengo Este jarroncito Que es el que voy a estar Utilizando Para poner ahí En la mesita Esa de entrada Y también saqué Esta bandejita De mimbre Porque voy a estar Quitando la otra Que tengo allá En la mesita Tengo una chiquita Voy a estar poniendo La otra Y voy a quitar Esa Voy a dejar Estas florecitas Porque están muy bonitas Tienen Pues el rosita Y el verdecito Estas florecitas Parecen como si fueran De verdad Chicas Se sienten Así Como si fueran De verdad Miren Son como de silicón No sé Pero se ven muy bonitas A ver si no se van Muy hasta abajo Híjole Parece que Si se van hasta abajo Les voy a poner Les voy a poner Algo acá dentro Unas toallitas Le voy a poner Unas toallitas Miren chicas Así quedó Este arreglito Se ve muy bonito Pero como pueden ver Estas flores Estas flores Están abriendo Porque como que El pegamento Ya se les fue Por la fuerza Ya como que Ya no Pues no pega Miren Como esta Así cerradita Pero miren También se está abriendo Yo creo Que antes de que Las vaya a guardar Voy a ponerles Pegamento Para que Queden así Como estaban Cerraditas Y no tan abiertas Como están ahorita Pero por el momento Se van a quedar Así De todas formas Los tulipanes Son así también Cuando ya Están dando Las últimas Porque los tulipanes No duran mucho Chicas Luego se echan a perder Pero pues bueno Voy a Cerrarlas así Para que quede Como esta Miren Así como esta Como pueden ver Esta también Ya se está abriendo Así las voy a dejar Ya una vez Que yo quite La decoración Voy a ponerlas así Para el año Que viene Primero Dios Deberlas a poner Pero como quiera Pues no se ven Tan mal Abiertas ¿Verdad? Nomás que no se echen No a perder Miren por acá Quien se levantó Ay se levantó Ya por fin Mi padre Se levantó De estar acostado Mi amor Ya te sientes Me jolapa Miren por la tapadera Quiero jugar Ya se siente Mejor mi niño Ay tan buenísimo Al revés amor Al revés así 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 ¿Vas a jugar? Ok mi amor Chiquito Ah miren Que él quiere así Ok pues apá Tú juega ok Mientras yo voy a poner Las florecitas ¿Qué pasa? Ya no se siente bien Otra vez Miren Ay se ve bien bonito Me quedaron Unas florecitas No sé si ponerlas aquí O ponerlas Allá en el baño En otro jarroncito Pero miren Se ve muy bonito Y pues aquí vamos a poner Este El año pasado Lo puse Pero con el espejo Redondito Este año Con ese espejo Miren Así No sé si poner algo acá O nada más Este cuadrito Y las flores Es que la mesa Es muy pequeñita ¿Ven? Entonces Por acá tengo Las canastitas Que le voy a estar poniendo Miren Estas canastitas Que están bien bonitas Me encantan Y por acá Y por acá está la otra Así nada más ¿Cómo ven? Es que el cuadro Está un poquito grande Y ese florecito Pues está También grandecito Entonces creo que Se ve muy bien así Sin llenar tanto La mesita Ok chicas Miren Voy a poner este aquí Que muchos de ustedes Me dijeron Que pusiera Un florero así Grandote Aquí En la barrita Y voy a poner Este A ver Cómo se ve Miren Para que no Este solo A la barrita Me dijeron ustedes Este arreglito Tiene esta flor Miren que yo la compré Me gustó mucho Porque es rosita Y está súper grandota No sé qué tipo de flor sea Pero me gustó bastante Así que bueno Ahí ya quedó También pues Quise agregarla Porque tiene un poquito De verde Las hojitas Así Pues así combinación Y miren Por acá está Este Que miren La flor Cómo está Ahora le voy a poner Pegamento A estas Y las voy a poner En el baño En el baño principal Donde pues Va a la visita Y así ¿Verdad? Porque tengo dos baños Chicas Entonces pues sí Este arreglito Lo voy a estar poniendo ahí Pero este va a quedar ahí Rosita Y creo que nada más Nada más Ese ahí O no sé Ahorita voy a ver Creo que sí Creo que sí Nada más Ay no Qué difícil Qué difícil Combinar Las cosas Pero bueno Este Como les había comentado Lo quiero poner aquí Arriba de la chimenea Así Nada más Solito Sin nada Ahí tengo esto Chicas Pero no los quiero quitar Porque luego pongo Mi Mi guirnalda Y entonces pues No quiero quitarlas Porque De aquí yo Atoro la guirnalda Para que Mateo No me la jale Y pues bueno Nada más voy a poner Este letrerito Este Quería como que Comprar uno más grande Pero pues bueno Nunca es tarde Ya que sirve uno por ahí Lo compro Pero mientras Lo voy a dejar así Así nada más Si nada más Nada más así Y pues esta corona chica La voy a estar poniendo aquí A ver Miren La voy a estar poniendo aquí Esta coronita Ahí está En esta puerta De la entrada Pero por dentro La otra Va por fuera Y vamos a ponerla Esta La que va por fuera Ay Dios ¿Dónde se cayó? Déjame la poner Lo que me gusta De esta corona chicas Es que es Plástica Y la puedes lavar Y te va a durar Mucho, mucho tiempo Y tiene Muy bonitas Las florecitas Miren Y pues ahí está El ganchito Miren No lo quité Porque yo sabía Que iba a poner esto Entonces pues ahí está La coronita De primavera Llena de flores Ahí está Nada más hay que Pararlas poquito Porque Como estaban en la caja Pues están aplastadas Ahí está Y miren Aquí voy a estar poniendo El conejito Ya como pueden ver Aquí puse Esta macetita De limoncitos Y por acá puse La otra Miren Así Voy a dejar Estas cucharas En rosita Y aquí puse El huevito Como ven Algo muy sencillito Acá arriba Puse la corona De huevitos Y por acá Tengo estas toallitas Que utilizamos Mucho Para secarnos Las manos Estas pues Las voy a estar Poniendo aquí Miren así Y pues así Quedaría mi cocina Algo muy Pero muy sencillito Pero con ese toque De primavera Y no voy a poner Más Más conejitos Ahí Porque como que No No hay espacio Suficiente Creo que así Se ve muy bien Y pues aquí En esta tetera Tengo el aceite Chicas Miren Ahí está el aceite Y pues así Está muy bien Y bueno Pues ahora Vamos a decorar Esta área Que es mi área Del café Aunque ya no tome Cabellicas Pero es mi área Preferida Pero voy a tomar Voy a tomar Así que vamos A decorar Aquí Voy a estar Quitando Pues las Cápsulas De este contenedor Porque compré El otro Y Voy a estar Poniendo El azúcar También En el otro Contenedor Y pues miren Chicas Así quedó Mi área Del café Puse aquí El letrerito Y también Puse este Conejito Y pues aquí La azúcar Las cápsulas Y voy a ver Si consigo Una taza Que tenga Florecitas O conejitos Para ponerla Aquí en la cafetera Pero así Algo muy sencillito Muy bonito Y por acá Miren Voy a poner El conejito Que es la jabonera Ahí lo voy a poner Y pues así quedó Puse el letrero Este Acá Porque Pues no quiero Que se vea Así En la parte de atrás El hueco Ese Entonces Pues ahí está Miren Algo muy sencillito Por acá chicas Miren Les muestro Que estoy poniendo La conejita Creo que ahí Se ve muy bonita Como ven ustedes Y por ahí La mesita Creo que ahí Se ve bonita Ahí la voy a dejar Déjenme saber Ustedes ahí En los comentarios Si la dejamos ahí O la movemos En otro lugar No sé Pero creo que ahí Se ve muy bien Y pues en este mueble Chicas Voy a estar quitando Las velas Las quito O no las quito Si Si las voy a quitar A ver Vamos a ver Porque miren Voy a estar poniendo Este conejito aquí En medio Y voy a poner Este Arreglito Que hice De Hortensias Miren Que bonito está Lo acabo de hacer Chicas Miren que bonito Y en este colorcito Azulito Muy bonito Y con el conejito Aquí Dejen que lo Acomódate Acomódate Porque se recarga Ok Ahí está Miren Se ve muy bonito El mueble Con Esas dos decoraciones Y por acá Les muestro Miren Los cojines Como quedaron Con las fundas La verdad La verdad Que se ven Bien bonitos Y pues Chicas Los cuadros Los cuadros Son los que Me hacen falta Entonces voy a ver Si los puedo poner Al rato Y ya les muestro Ahorita voy a ver A ver si lo puedo hacer De una forma Diferente Como les comentaba Pero miren Ya quedaron ahí Los cojines Y también Por acá Puse la charolita Y Esta conejita Nada más Que voy a guardar Estos Pero pues así Así con ese Florerito De flores Rosita La conejita Y así Chicas Como ven Miren chicas Acabo de pegar La flor Con silicona Caliente Y quedó Bien bonita Miren Por acá Están las demás Que también Ya estuve pegando Ya ven Que estaban Bien fellitas Porque se están Despegando De como Las habían pegado Con el pegamento Que les pusieron Pero como que No sé Después del año Se despegan Ay ya no cabe esta Ay Ok Ok miren Ya la puse Pero ya quedaron Bien bonitas Ahorita voy a estar Pegando Todas las de allá Porque miren Acá tengo la pistola Entonces pues sí Voy a ir a poner Este conejito En mi habitación Chicas Voy a ir a ponerlo allá Porque ya acabé Con la decoración Que iba a poner Acá afuera Y pues miren Este lo voy a poner Aquí Aquí tengo Este Florerito También de Hortensia Rositas Y esto lo voy a estar Poniendo aquí Así es como va a quedar Chicas Y de este lado Del lado de Chava Voy a poner Este conejito Aquí Y pues aquí en medio Vamos a estar poniendo Este cojín Miren que bonito está Lo bueno que le puedo Quitar esta funda De conejitos Y le puedo estar Comprando Otras diferentes Para cambiarle Como quiera Ya tengo el cojín Verdad Solamente hay que Cambiarle las fundas Pero miren Ya quedó Así es como se ve Ay que bonito Me encanta Me encanta Miren Pues un toquecito Un toquecito Aquí A la habitación De Pascua Y pues bueno Chicas Ya terminé Ya puse los cuadros Puse los cuadros Y se ven muy bonitos Chicas Ahorita los voy a voltear Para que ustedes Los vean Mi Mateito Como que se quiere dormir Pero la tos No lo deja dormir Este Bueno Si Ya terminé Ya por fin Mi casita se ve Así con un poquito Más de color Porque se vea Pues muy blanca Miren por acá Están los cuadros Voy a ver Donde los pongo Este Por mientras Porque después Los voy a poner Donde estaban Y aquellos Pues a lo mejor Yo los pongo en otro lugar Pero mientras Los voy a estar poniendo Aquí en la sala Aquellos nuevos Que compren Así que los volteo Para que ustedes Los vean Chicas Pues miren Ahí están los cuadros Quizás aquí en cámara Ustedes los vean Chiquitos Pero están grandes Chicas Están muy grandes Esos cuadritos Y pues están muy bonitos Miren Ahí están las fundas Así es como Se ven las fundas Creo que hace Bonita combinación Por acá Mi mateito Que está Acostadito Y pues bueno Vean Así es como se ve Ya con un poquito Más de color ¿Verdad? Y pues a mí me gustó Chicas A mí me gustó Por acá Se mira así La conejota Y mi cocina Pues se mira así Miren Por ahí tengo Una cazuelita De que Dice ahorita Freí unos frijolitos Para comernos Unos taquitos De frijolitos Pero bueno No vean eso Por allá tengo Los panques Que le hice al niño Pero pues así quedó Mi cocina también Algo muy Muy sencillito Muy bonito Y por acá pues Mi área del café Así Estoy tomando agua Chicas Estoy tomando agua Porque No hombre Así que voy a limpiar Estos cuadros Y los voy a guardar Mientras veo Donde los voy a estar poniendo Pues miren chicas Así es como va La sopita Ya casi Está lista Pero miren Yo le pongo siempre Un pedazo grande De cebolla Y le pongo ajo También Que por ahí anda Miren Y eso le da Muy buen sabor A la sopita esta Y es sopita De semilla de melón Así que vamos a dejar Que esté Y por acá Me voy a tomar Una vitamina C Pero en esta ocasión Me voy a ir tomando Este Este que es De mandarina Voy a poner acá Ahí está De ese chava Que con un sobrecito Está bien Que le ponga Que no le ponga dos Para este Vaso grande de agua De ese que con uno Está bien Como quiera Ya me estoy tomando La vitamina C Entonces pues sí Y al ratito Que me acabe El agua Pues me tomo Otro Me voy a dejar Tomando como dos Sobrecitos al día Dos o tres Para no enfermarme Chicas Porque si me hace falta La vitamina Y es que nosotros Nos enfermamos Bien rápido Tenemos las defensas Muy bajas Y los primeros Que se enferman Son los niños Ahorita le voy a dar La vitamina a Mateo A ver si quiere comérsela Ya no se durmió Se bajó Y allá está Papachito Que come Pero lo fresco Y lo fresco De comer Y no quiere comer Chicas Le di una galletita Miren Le di una galletita Tampoco no se la quiso comer Le lavé el vasito Y le puse lechita A ver si la quiere tomar Ay que rica la lechita Mi amor Ay Paradito Aquí yo me voy a tomar Mi vitamina C Porque Que ahorita Con estos cambios Que se vienen De clima No hombre Hay que cuidarnos Este Y también ya cambió El horario Verdad Ya se adelantó Una hora Y pues bueno Ahora si ya nos va a rendir El día Ya no se va a oscurecer Temprano Porque antes se oscurecía Como a las 4 y media Y ahorita pues ya Ya nos va a rendir El día Les decía Que este es el horario Que a mi me encanta Porque rinde más el día Si sabe A la naranjita A la mandarina No se va a rendir